Yo te amaba, que mi vida sin ti no era nada Mi pasado muy lejos quedaba viéndote aparecer Y hoy que te he amado, me abandonaste más de mi lado Simplemente quedé enamorado y tú dejándome querer Al parecer aún me llevas en tu piel Al parecer no me olvidas, yo lo sé ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Qué hermosa voz! Muchas gracias, mi vida. Buenas tardes a todos, de verdad. Esta canción que acaban de escuchar es una canción que lancé en enero. Se llama Al parecer, es una canción vallenata, romántica. Pero bueno, hoy vinimos a hablar de otra canción sabrosa que quiero que escuchen también. Hoy estamos con Milciades, Daniel, Cantillo, Saumet, de los Saumet de Plato, Magdalena. De Plato, mi mamá, toda mi familia, de verdad, es de Plato, es del Magdalena, es de La Paz Cesar, por el lado de los Cantillos. Hay mucho talento en Plato, Magdalena. Mucho, muchísimo. Me cuenta mi mamá que mi tatarabuelo de un tránsito, Saumet, tocaba acordeón y era un personaje muy reconocido en la zona. Bueno, participaste en A Otro Nivel en el 2017. Así es. Y ahora fuiste invitado a un evento muy importante en la Embajada de Colombia en China. Así es. Bueno, la Cancillería nos ve en el programa, ve de mi talento en otro nivel. Le gusta la propuesta musical que tengo, la propuesta artística. Y me llaman para un festival internacional que se llama Meeting Beijing, que hacen todos los años. Y en este festival tuve la oportunidad, pues, de cantar al lado de grandes artistas de talla internacional, de todos los lugares del mundo. Fueron cuatro presentaciones buenísimas en las cuales canté, digamos, las canciones que canté en el programa en otro nivel. Canté también, por supuesto, las canciones que he lanzado. Así que, bueno, muy contento de haber tenido esta experiencia tan importante y de haber representado a mi música en el exterior. Ensebra, ahora estás promocionando una hermosa canción llamada Bella. Así es. Bueno, Bella es una canción que nació hace menos de dos meses. Realmente apenas nació esta melodía que hice al lado de mi gran amigo Yera, que también es productor, es músico, es cantante. Y, bueno, dijimos, no, esta es la canción que tenemos que mostrarle al público. Ya, rápidamente esta es la canción que vamos a lanzar. Y, bueno, nos pusimos las pilas, hicimos todos los arreglos en nuestro estudio. Luego grabamos en un estudio en Bogotá que se llama Últimos Estudios, que es muy bueno. Y luego hicimos el video también en la ciudad de Bogotá. Antes de que nos hables del video, me gustaría saber quién fue la musa de inspiración. Bueno, en mi caso fue mi bella novia. Ella se llama Tania. Yo creo que muchos que siguieron el programa se dieron cuenta, incluso que yo le pedí matrimonio a ella en el programa. Así que, bueno, incluso en eso estamos. Nos vamos a casar en diciembre. ¡Guau, qué chévere! Y ella es la musa de esta canción. ¡Ah! ¡Qué chévere, imagínate! Debe sentirse esa mujer muy afortunada de que un galán de estos, familia mía, les aclaro. Yo también soy familia Saumet. Les hago una canción como esta. No, yo la verdad muy contenta. Además que, bueno, mi novia fue un apoyo muy grande en el programa. Y sigue siendo un apoyo grandísimo en mi carrera musical. Y, bueno, tomé un poco la historia que nos pasó a los dos para poner, plasmarle en esta canción. Porque la canción habla de esa amiga que es la que te sonsaca, que le gusta compartir tiempo contigo. Y tú te terminas enamorando de ella, como me pasó a mí. Entonces, de eso se trata esta canción. ¿Y el video? Bueno, el video lo grabamos, como te decía, en Bogotá, con la dirección de Lina Freneda. Es un video con una puesta en escena totalmente diferente a lo que se ha visto en el Vallenato. Desde el vestuario, desde el concepto visual del video. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Claro que sí, pero por supuesto. Y háblenos un poco más de tu música. Es una fusión de Vallenato con sonidos electrónicos. Sí, así es. Bueno, la verdad es que yo contarle a la gente que yo soy ingeniero de sonido, soy productor musical, que he trabajado con muchos artistas que cantan Vallenato y con otros muchos que tampoco cantan Vallenato, sino que son de otros géneros. Y que además, por mi participación en otro nivel, también tenía esa virtud, por así decirlo, de amalgamarme a otros géneros como la ranchera, como el reggaetón, como la música pop. Entonces mi música tiene todos esos elementos. Yo siempre he dicho que el Vallenato, desde su concepción tradicional, siempre ha sido una fusión, porque es una fusión triécnica de la caja, que es africana, de la huacharaca, que es indígena, y del acordeón que es europeo. Entonces, soy de los que piensan que la música debe evolucionar. Y me pego a ese, a ese, me pego en el bus de la evolución y voy con mi Vallenato. En la innovación, que es la palabra que está de moda en estos momentos. Así es. Entonces, bueno, para toda mi gente, mi Vallenato es un Vallenato que es muy fresco, que es moderno, que te invita a bailar, que te invita a escucharlo, y que también tiene toda la sabrosura después de nuestra tradición. Bueno, ahora quiero que nos regales una parte de esa canción tan hermosa. Claro que sí, para todas las bellas mujeres que nos están viendo en este momento, y para los varones también, para que dediquen esta canción a sus bellas, esto que dice. Ay, qué mujer tan bella, 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 me eleva las estrellas. Yo volvía a tomarme una botella con ella, yo me emborracho solo con ella, con ella. Con ella yo me imagino un mundo mejor. Me voy de viaje de Barranquilla a New York. Por esa boca podría volverme ladrón. Manos arriba, este es un atraco de amor. Agárrate que voy sin freno, te lo juro que te robo un beso. Un besito que me ponga preso, preso, plaga, tírame ese hueso, hueso. Ay, qué mujer tan bella, 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 me eleva las estrellas. Yo voy a tomarme una botella con ella, yo me emborracho solo con ella, con ella. ¡Bravo! Esta es la hermosísima, te felicito, te auguro muchos éxitos. Muchas gracias. Te felicito porque le estás apostando al amor y esto en estos días no es tan fácil de encontrar. Porque todo el mundo le está apostando a mucho... Al sexo. Al sexo. Hay que hablar, hay que hablar claramente. De verdad que en la música ahora nosotros los artistas somos transductores de emociones, de cosas. Entonces, a mí me molesta un poco cuando escucho estas canciones tan agresivas, ¿no? Que la escuchan los niños, la escucha gente de todas las edades. Pues, en mi caso a mí me encanta llevar un mensaje más positivo. Muchas gracias. Bueno, amigos de Te lo cuento ya, este fue Cantillo. Talento del mejor. Como siempre, invitados de lujo. Les habló Janet Ferreira para Te lo cuento ya.